La Universidad Autónoma de Sinaloa refrenda su posición como potencia en el deporte universitario en el marco de la entrega del premio al mérito deportivo universitario doctor Jesús Alfredo Cuenojeda entregó los estímulos económicos a deportistas y entrenadores que obtuvieron medallas en la Universidad Nacional 2024. 93 deportistas, 25 entrenadores y seis integrantes del cuerpo médico fueron reconocidos. Más que las palabras son los resultados lo que él solicitaba que se reconociera. Pues bien, estos muchachos y muchachas, médicos, entrenadores y hasta cronistas, hacen un gran equipo por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por eso es valioso el estar esta mañana aquí, haciendo este reconocimiento a lo mejor del deporte en Sinaloa. La cuna, la cantera, es la universidad. En evento encabezado por el encargado del despacho de rectoría, doctor Robespiel y Sargoteros, se entregaron medallas reconocimiento y estímulo económico de 20 mil pesos a los ganadores de medalla de oro, 14 mil a los ganadores de medalla de plata y 10 mil a los de bronce. Hechos, no palabras, es lo que le exigimos al gobierno. Nosotros continuaremos cumpliendo la misión que el pueblo de Sinaloa nos da. Estos hombres y mujeres que hoy hacen posible que las medallas estén en la universidad, son la mejor prueba de que se está haciendo lo correcto en la universidad. Advirtió que la universidad vive tiempos de tormenta. El asedio por parte del gobierno del Estado es cotidiano y está reseando. Y justicia sería que el gobernador del Estado estuviese levantando la mano de la juventud deportista de la UAS, que construyera más canchas y gimnasios, que les diera más y mejores becas. Estando en funciones, el doctor Jesús Madueña Molina estableció una serie de apoyos para deportistas medallistas. En este sentido, es un justo estímulo que nuestros deportistas y entrenadores están recibiendo. Águilas de la UAS, sigamos adelante, hacia la cúspide. ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa! Expresó solidaridad y apoyo al doctor Jesús Madueña Molina, separado injustamente del cargo de rector y demás universitarios que se encontraban en esos momentos en una audiencia. El director general de Deportes, doctor Gilberto Berreyesa Reyes, destacó que la esencia del doctor Jesús Alfredo Cuenojeda fue lo que inspiró a todos los galardonados. Les pidió que presuman el águila que llevan en su pecho. Que la comunidad deportiva se mantiene firme en la lucha de la defensa de la autonomía universitaria. A nombre de los premiados, habló el triple campeón de boxeo, Ángel David López Olivas. Entregó a Liz Argotero un reconocimiento para agradecer el apoyo incondicional recibido por la institución, por el doctor Jesús Madueña Molina, la dirección de deportes y los padres de familia. Gracias a todos ustedes, no solo hemos crecido como deportistas, sino como seres humanos íntegros y comprometidos. También recibió reconocimiento el doctor Gilberto Berreyesa por su gran trabajo al frente de las águilas de la UAS y la familia del doctor Jesús Alfredo Cuenojeda. Universidad Autónoma de Sinaloa.